La Asociación Apoyo Positivo 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 ¿Vosotros hacéis incidencia también en el mismo tema? ¿En educativo? Sí, sí, sí. Tenemos un plan que se llama Will of, que tiene que ver un poco con la educación afectivo sexual y con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pues en colegios, en universidades, pero también a lo mejor en el ámbito sanitario, que a veces necesitamos reciclarnos de nueva información, de nuevos planes preventivos como puede ser la profilaxis preexposición y hacerla llegar a más gente. ¿En qué momento estamos? Porque hace 20 años había muchísimo desconocimiento en torno a la salud sexual, 20 años después, no tenemos la sensación de que se haya evolucionado demasiado en ese sentido, en lo que es la concienciación por parte de la población. Parece que todavía hay eso, una brecha enorme. ¿Con la salud sexual o con el VIH en particular? Con la salud sexual en general. Pues sigue siendo esa asignatura pendiente, yo creo. Yo no me acuerdo. Bueno, yo era pequeño cuando vi las últimas campañas preventivas a nivel nacional, el pontelo-pónselo, pero después de esa creo que no ha habido una campaña potente. Entonces, pues hay mucha información, estamos en la era 2.0 de internet, pero mucha información no significa buenos cuidados o atender bien a la salud sexual. Entonces, creo que tenemos que volver o reubicar un poco cómo colocar la salud sexual en el ámbito educativo o en el ámbito central, a lo mejor, de lo que somos, de lo que queremos hacer y de cómo nos queremos disfrutar, si hablamos de los placeres. ¿Cómo vais a trabajar en Ourense? En Ourense tenemos un local en la calle Avenida La Habana, número 43. Pues es un espacio chiquitito, así que el año que viene nos gustaría colaborar más con el Consejo y que nos cedieran un espacio más grande y más polivalente. Pero ahora mismo, pues las atenciones, como os decía, de cribado de VIH y hepatitis C, las atenciones sociales y en Berín y en Obarco una vez al mes. ¿Alguien que quiera hacerse o participar en el programa de cribado, qué tiene que hacer? Pues tiene que llamar al teléfono 670578620 o al correo electrónico ourense arrobaapoyopositivo.org y pedir una cita previa. Vamos a intentar que las citas sean con cita previa para que no haya acumulación, para que no se junten varias personas en el local en el mismo tiempo y que sea también un espacio seguro, confidencial, en el que no solo podernos hacer cribado, sino poder hablar de la salud, de la prevención, de la información, desmontar mitos, que también es muy importante. Entonces, bueno, pues acercar ese espacio lo más amable posible a la población. Mitos, decías, y yo añado tabúes. Cuesta todavía muchísimo trabajo, entiendo. ¿Se acerca a la gente joven? Bueno, a estos recursos, dices, lo que tenemos visto, por ejemplo, en Málaga, en Torremolinos y en Madrid es que sí, y sobre todo, la idea de apoyo positivo también es un poco la innovación y decir, bueno, ¿cómo llegamos a estos perfiles? Pues a lo mejor hay que llegar por aplicaciones que se usan de estos perfiles. No solo poner a lo mejor el cártel en el centro de salud o en la casa de Juventus, sino a lo mejor meternos y hacer buena promoción, por ejemplo, en Instagram, como una aplicación que se utiliza mucho, o aplicaciones de geolocalización, de ligoteo, como Tinder, Grindr u otras. Entonces, pues por ahí también ofrecemos nuestros servicios y captamos, digamos, o promocionamos el servicio a la población. ¿Elaboráis algún tipo de programa de actividades con la que acercaros, en este caso, lo que es a la población más cercana en la ciudad? Pues serían un poco las campañas más comunitarias. Por ejemplo, próximamente vamos a tener una actividad con el colectivo Avante, que ha organizado un evento sobre salud sexual, ha invitado a un médico de Pontevedra y nos ha invitado también a nosotros para hablar de salud sexual. Entonces, esto sería también como mecanismos de hacer conocer este servicio a población o a colectivos específicos. Me comentabas que vuestra intención es estrechar relaciones o entablarlas con la administración, en este caso con el Consello, que es la más cercana. Sí, eso es. Por ejemplo, en Neobarco y en Berín sí que ha sido más fácil la acogida, también porque son consellos más pequeñitos y nos han puesto a disposición el Consello y la Casa de la Juventud para desarrollar esta actividad. Y con el Consello de Herencia la idea es próximamente poder también entrar en colaboración también con la Junta de Galicia, con el Sergas y el Plan de VIH y otras infecciones. Pues también estamos dentro y somos un programa también que está unido. Y luego también las inercias con el hospital, por ejemplo. Todos los cribados que nosotros podamos hacer derivamos inmediatamente al hospital. Ya hemos hablado con Raúl Rodríguez, que es el jefe de Infecciosas, y nos ha acogido muy bien. Y como que ven necesario que este tipo de proyectos pues pueden venir muy bien como complemento a la salud pública, que es un poco lo que hacemos en el tercer sector. Pablo, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí un día más.